Ya estamos aquí, Manny Muñoz. Ay, yo ya lo recibí. Ya, sí. Me parece muy bien. Bien, holgazana, bien... ¿Me parece tu programa? Ah, muchas gracias. Pero vaya usted, señora, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Diles mejor. Pues vamos a hacer unos flanes de maíz con salsa de jitomate. Esto está muy rico. Así es, y están muy ricos, ¿sabe por qué? Porque me parece que es una buena opción. Por ejemplo, para comprar una carne asada, una carne asada, un pollito, una carneta de cerdo, es muy combinable con cualquier sabor y me encanta hacerlo de maíz, la verdad. Me gusta muchísimo. Y lo único que hice fue ir al mercado a comprar maíz y los puse a cocer. Puse a cocer aproximadamente cuatro mazorcas. Ya las tengo aquí desgranadas. Y voy a licuarlas. Las voy a licuar. Pero dejé un poquito para mi salsa. Y otra vez lo estoy haciendo mal. Este es otro error, aparte de, ¿saben quién? ¿De quién? Siempre que vamos a licuar, debemos de poner primero el líquido, siempre. Manny. Ay, caray. Permíteme saludar, por favor, a alguien que ya se me está olvidando. Ay, no vamos a ver este año nuevo. Señor Maussan, a ver si este año sí viene, porque no, Dios senado. Vamos a traerlo un día, ¿no? Tenemos que traerlo un día. Pero yo no vengo, Manny. No, no, tú no vengas. Y bueno, vamos a licuar perfectamente. No quiero hablar mientras estoy licuando. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ya dije, ahí está ya nuestra mezcla. Muy bien. Y tengo listos unos ramequins o unas fla... ¡Aaah! ¿Te machucaste? ¡Aaah! La charola estaba junto a la hornilla. ¡Ay, malo, no! Me acabo de quemar. Pero bueno, no fue así, no fue de gravedad, no fue así como de gravedad, no fue. Pero sí me dolió. ¡Ay, me está doliendo mi rame... Esa ámpula tan grande... Dicen, no, es holgazana. No, eso pasa. Está apagada la hornilla, pues estaba muy caliente. Y lo único de verdad que uno debe de hacer realmente es meter la mano en agua fría. ¡Ay, no! Agua, temperatura, ambiente. Ni fría. Porque luego la quemadura... Por ejemplo, mucha gente... ¡Meterla en agua de hielos! Porque luego la quemadura puede ser peor. No me voy a poner ni mostaza... Ni pasta. Ni pasta de dientes. Ni huevos. Ni azúcar. Clara podría funcionar. La clara de huevo podría funcionar. Azúcar tampoco. ¡Ay, sí te quemaste bien! Pero podría ponerme, ¿yo saben qué? Miel. Miel de abeja. La miel de abeja me va a ayudar también, ¿ok? Y bueno, no me quemé tanto, no fue para tanto. Y vamos a hornear. Yo la meto a los... Mami, no te vayas a quemar. Por favor. Vamos a llenarlos. Ahí está. Hasta tres cuartas partes de su capacidad, por favor, porque van a inflar mucho y luego se caen, luego se van a caer. Ok. Con la harina que tiene, con, perdón, con la... con los ingredientes que tienen los granos de maíz, eso hace para que sea como una harina, un polvo de hornear, un leudante, que nos va a ayudar perfectamente a hornear. Pero, Olga, sana. Ya nos vamos a ir al horno. Deja de checar que no hay al horno. Yo los llevo si quiero, si quieres, Manu. Sí, tráetelos, por favor. Vámonos. Mételos, por favor. Y ahí voy yo. Con el agua. Muy importante. Vamos a hornear a baño María. Cuando horneamos a baño María, uno de las primeras clases que te dan en la gastronomía es que tú no puedes andar con una charola, con los ramequins y con agua hirviendo. Hay que evitar accidentes tanto en la cocina como en las cocinas de algún restaurante. Entonces, ya están en el horno, temperatura media, vengo por mi agua hirviendo y ahora sí, vamos a ponerla. La ponemos en la orillita para que no salpiquen nuestros flanes. Y voy a llenarlo hasta la mitad de los moldes. Podemos ver que está hirviendo, está saliendo ahí el humito. Ajá. Ahí está. Entonces, no ando por todos lados con la charola ahí queriéndome tener un accidente o algo como el que acabo de tener, que por cierto me voy a echar tanta aguita porque ya me está empezando a arder. No, es que sí se quemó. Sí te quemaste. Sí me quemé, hombre, pero no, no pasa nada. El show debe de continuar, dicen por ahí. Y bueno, miren, miren mi manita cómo está roja. Ay no, mani, ya te salió. Sí, ya está. Pero bueno, no pasa nada. Sigamos trabajando. Y bueno, corazón, vas a hacer la salsa. Yo la salsa. Oye, ¿te llevaste un bowl? Me llevé un bowl de elote. ¿Era para acá? Aquí está. Ah, ese. Ah, perdón. Aquí está, maná. Ahora, vas a hacer la ensalada tú. Ah, ahora. Ok. Le vamos a poner cebollita partidita. Picadita. Sí, picadita. Vamos a poner albahaca o cilantro. Ajá. Vamos a usar jitomate cherry. El jitomate cherry le va a dar un sabor diferente al jitomate guaje. Si no encontramos jitomate cherry o está un poquito caro para nuestras posibilidades, use jitomate guaje o jitomate bola. Que por cierto, el torte de diciembre estuvo carísimo. Qué bruto, qué manera de estar caro. Sube mucho. Vamos a poner vinagre, el que tengamos en casa. Muy bien. Bien. Voy a poner aceite de oliva. Sí, maná. Y vamos a sazonar. A sazonar con salecita. Ahí podemos ver. Sígueme moviendo, sígueme moviendo. Sí, sí, sí. Aquí le estoy moviendo, estoy integrando absolutamente todos los ingredientes como se están dando cuenta. El elotito con el jitomate cherry y con el cilantro. Cántrito. Cherry en francés. Sígueme, muy bien. Cuando yo cocino me gusta hablar en francés. Me gusta la idea, qué bueno. Cherry eloté. Ok. Ahora tenemos dos presentaciones. Una presentación es que usted los quiera sacar del molde, de la flanera, y nos quedan de esta manera. Ok. Aquí los podemos ver. Muy bien. Y lo único que hay que hacer es con un cuchillo filoso separarlo de las orillas que se... Miren, está muy fácil, muy fácil se... Y la otra es dentro del ramequín. Ok. Ok. Y lo vamos a servir acompañado por esta deliciosa salsa de jitomate que hizo el Gazana. Qué rico, Manny. Si me apetece mucho el elote. Un cabellito del elote. Y si los presentamos dentro del ramequín... Puede ser dos opciones. Dos opciones muy ricas, usando granos, usamos el día de hoy, cuscús, usamos el maíz, que son granos ricos, granos diferentes, que casi nunca los usamos, pero el día de hoy me pareció que hay que empezar un poco a variar la alimentación. Y el amaranto. ¿Qué me dices del amaranto que hicimos? No, el amaranto. Entonces, usamos tres cereales, tres cereales y me encanta la idea, ¿ok? Así es. Son dos presentaciones muy ricas, muy fáciles de hacer. A mí me gusta más esta, por ejemplo, Manny. ¿Cuál? La que ya está sin el ramequín. Ya está sin el ramequín. ¿Y por qué no lo probamos? Ah, me parece muy bien. Yo te lo llevo, yo te lo llevo. Ah, gracias. Te lo llevo aquí. Se me apetece demasiado. Porque, mira, el chiste de todo esto es partirlo. Miren, lo vamos a partir para que ustedes vean que quedó como un flanecito. Como que está, qué rico, Manny. Suavecito, miren. Perfectamente el pedacito está hecho, es un flan completo. Y miren lo que voy a hacer. Qué delicia. ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico sabor! ¡Mmm! Me encantó, ¿eh? ¡Mmm! Ahora vamos a probar la ensalada. A ver. La combinación está con la ensaladita, bueno. ¡Mmm! ¡Qué riquísimo, Manny! ¿Me parece? Qué bueno que te pasé la receta, fíjate. Me gusta la idea. Oye, esta combinación, como aquí está licuado el maíz que hicimos en el flan, tenerlo presente con la ensalada. ¿De dónde vendría haciendo este platillo? ¿De aquí? ¿De aquí? ¡Mmm! De marítos nosotros. ¡Mmm! Que se lo apropie, nosotros eso es otra cosa. ¡Mmm! Y ya me hace como norteña. ¡Mmm! ¡Mmm! Pues ya lo saben, para empezar este año, no se preocupe que luego Manny nos va a decir cómo nos vamos a desintoxicar y todo. Exactamente, vamos a traer nutriólogos, o sea, traer alguna nutrióloga por ahí, pero esto va a ser hasta el próximo lunes, mientras, ¿cuándo ya nos falta el jueves, el viernes? Todavía siguen las fiestas. ¡Mmm! ¿No? ¡Mmm! ¿Cuál es el 2 de febrero? ¿Cuál es el 2 de febrero? No, eso ya es el maratón candelaria madres. ¡Ja, ja, ja! 2 de febrero, luego viene el 5 de febrero, el 24 de la bandera. 24 de la bandera, luego el marzo, ¡ay! La primavera. Ya, ya nos callaron de la cabina, que mejor nos callemos. Bueno, adiós. Vamos a hacer un corte comercial. Oigan, no, todas nuestras recetas ya están en este momento en la página de Facebook, que nos tenemos juntos, en mi Twitter, que es arroba manimunos. Arroba holgazana, guión bajo catorce. En la página de YouTube, también ahí está, nos pueden ver, y también en la página de Cadena 3 tenemos todo para que usted, por favor, nos siga. ¡Ah! Necesitamos saludos, porque Olga Zana va a empezar a saludar personalmente, como ella lo hace. Cumpleaños y todo, manim. Cumpleaños y todo. ¿De qué manera? Y sabes qué, si tu marido te está molestando, también dinos el nombre del marido, que no está molestando. Sí, por ejemplo, y si, por ejemplo, la nuera no quiere a la suegra, también escriba, no quiero a mi suegra, que tu cuñado te debe dinero, aquí la ventaneamos también. Todo lo que, todo, todo. Me gustaría, y ¿sabe qué? Yo le mando un beso y un abrazo a mi suegra, que la quiero muchísimo, y le mando muchos, pero muchos besos. Ay, yo también a la mía, la señora Emilia, que me quiere mucho. Ay, qué bueno. Es la primera suegra que me quiere. Ay, muy bien. Como no tengo nada más una, pues es la única que me quiere. Esta nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.